Bien, la clase de hoy de octavo era Números, ecuaciones con números, ecuaciones enteras con un incógnito, pero vamos a ver con operaciones indicadas ¿Cómo las voy a hacer con operaciones indicadas? Voy a agarrar un problema que va a tener multiplicaciones, divisiones algebraicas y productos notables Bien, entonces voy a copiar un ejemplo Tengo 10x menos 9 Menos 9 por 5 menos 6x Igual a 2 por 4x más 1 Esta es una multiplicación de algebraica Voy a multiplicar 10 por x, 10x 10 por menos 9 es menos 90 Menos 9 por 5 es menos 45 Y menos 9 por menos 6 me da Menos 54x igual Acá voy a multiplicar lo mismo 2 por 4 es 8x Más 2 Bien, ahora voy a hacer lo que ya se hace Que ya se ha explicado en el caso anterior Y voy a pasar las que tienen la incógnita hacia la izquierda Y los enteros hacia la derecha Voy a copiar 10x menos 54x que ya estaba de este lado Y el 8 era positivo pasa a negativo Igual a 2 El 9 era negativo pasa a positivo Y el 45 era negativo pasa a positivo Voy a sumar o restar Voy a sumar los dos negativos Y le voy a restar el número positivo Voy a restarle el número positivo Voy a sumar 54 más 8 Me da 62 Y le voy a quitar 10 Y me va a dar igual a 52x Igual de este lado tengo 90 más 45 Que me da 135 Y le sumo 2 Me da 137 Y x es igual a 137 sobre 50 Si puedo simplificar simplifico Si puedo simplificar simplifico Si no solamente lo veo expresado ¿Ok? Esa sería una ecuación De primer grado entera Con operaciones indicadas Acuérdense que operaciones indicadas Baja en multiplicación Puede haber una división Y puede haber productos notables Así que esta es la clase hasta aquí Un placer Nos vemos en la próxima clase